5. RAND sobre la naturaleza de la realidad. Para RAND, nuestra visión del mundo, nuestra filosofía, influye en todos los aspectos de nuestra conducta. Para prosperar en nuestras actividades personales, sociales, políticas y económicas, necesitamos una comprensión clara del mundo y de la naturaleza humana. La metafísica, el estudio de la naturaleza fundamental de la realidad y la existencia, es un buen punto de partida. Aunque muchos filósofos se han preguntado si el mundo que experimentamos podría ser un sueño, una distorsión, una ilusión o una mera sombra de alguna realidad más profunda, RAND adopta una visión de sentido común. El mundo del que somos conscientes, insiste, es la realidad. El reto es comprenderlo. Somos conscientes automáticamente de que las cosas existen, podemos verlas y tocarlas. Pero aunque esas sensaciones y percepciones nos dicen que las cosas existen, no nos dicen lo que son. Si queremos sobrevivir y prosperar, es algo que debemos resolver. Y cuando aplicamos nuestra razón a este problema, descubrimos que el mundo no es un misterio ni una ilusión, sino una realidad de cosas y hechos sólidos. Esa es la realidad en la que deben basarse nuestras vidas y actividades. Axiomas básicos Para mostrar el por qué, RAND comienza con tres axiomas, afirmaciones de hechos que, según ella, son verdades evidentes. En primer lugar, sabemos que las cosas existen. Nuestro cerebro nos hace conscientes de ellas. Puede que no conozcamos su naturaleza exacta, que son y cómo se comportan, pero sabemos que están ahí. Y sabemos que no se desvanecen cuando no miramos. Tienen una existencia propia. O, como dice RAND, la existencia también existe. En segundo lugar, somos conscientes de que las cosas existen. Las percibimos. Somos conscientes de ellas. Eso significa que debemos existir, y que nuestra conciencia existe. El hecho de que seamos conscientes también implica que las cosas existen. No podemos ser conscientes de nada, tenemos que ser conscientes de algo. En tercer lugar, ser algo implica que una cosa debe tener identidad, un conjunto de atributos que la distinguen como una cosa concreta y no como otra. Como dice RAND, la existencia es identidad o, a esa, no se puede separar la existencia de una cosa, que es, de su esencia, lo que es. Una cosa tiene que ser algo, y no puede ser otra cosa al mismo tiempo. Esa es la ley de la identidad. La existencia, la conciencia y la identidad están, por tanto, entrelazadas. Y son evidentes por sí mismas, no requieren ninguna prueba más allá de lo que experimentamos. De hecho, dice RAND, para refutarlos, habría que asumirlos. No se pueden marcar ningún argumento sin referirse a las cosas y a la conciencia que tenemos de ellas. Estos axiomas son, por tanto, los fundamentos de todo nuestro conocimiento y razonamiento. Identidad y causalidad. La percepción, que nos dice que las cosas son, que existen, es automática. Pero el modo en que llegamos a comprender qué son las cosas y cómo se comportan es a través de la razón. Eso no es automático. Requiere una elección. Requiere que pensemos objetivamente. Para explicar el proceso, RAND imagina cómo un niño aprende a ver el mundo. Al principio, el niño solo percibe una confusión de colores, ruidos, olores, sabores y otras sensaciones por separado. Pero el cerebro del niño los conecta automáticamente en grupos de sensaciones, percepciones, que le dan la capacidad de ser consciente de las cosas, no sólo de las sensaciones individuales y aparentemente aleatorias. Así, en lugar de ver únicamente manchas dispares de color y forma, por ejemplo, el niño ve una cosa entera, una entidad completa, como una mesa concreta. Más adelante en este proceso, el niño observa los atributos, la escala, las acciones y las relaciones de estas entidades y llega a darse cuenta de que se comportan y afectan al niño de maneras diferentes pero coherentes. Una mesa, por ejemplo, es dura al tacto, pero un oso de peluche es suave. Un perro se mueve y ladra, pero una mesa no una mesa puede aplastar a un oso de peluche, pero los osos de peluche no aplastan a las mesas. La forma en que las cosas se comportan y afectan a otras cosas, la causalidad también forma parte de su identidad. La causalidad, como dice Rand, es la ley de la identidad aplicada a la acción. Existencia y conciencia El niño también se da cuenta de algo más. Cierra los ojos y las cosas parecen desaparecer, abre los ojos y ve que siguen ahí, sin cambios. Así tomamos conciencia de la existencia y de nuestra propia conciencia. Nos damos cuenta de que las cosas tienen una existencia propia, independiente de nosotros. No podemos cambiar la existencia cerrando los ojos o deseando que las cosas desaparezcan. Por eso, afirma Rand, no sirve de nada desear que las cosas sean diferentes o rezar para que cambien o esperar que desaparezcan si las ignoramos. Las cosas siguen siendo, ineludiblemente, lo que son. Siguen existiendo y comportándose según su naturaleza fundamental, sean cuáles sean nuestros deseos y sueños particulares. O como ella dice, la existencia tiene primacía sobre la conciencia. Necesidad y elección No hay alternativa a aceptarlo metafísicamente dado, como ella lo llama. Los hechos son los hechos, las cosas son lo que son, y existen y se comportan según su naturaleza, independientemente de nosotros. Son necesarias, forman parte de una realidad ineludible. Las únicas cosas no necesarias en nuestro mundo son las que nosotros, los seres humanos, por nuestra propia voluntad, elegimos hacer o realizar. Pero incluso en ese caso, nuestras elecciones siguen estando limitadas por los hechos de la realidad. No podemos elegir hacer de las cosas lo que no son, por ejemplo, ni cambiar los acontecimientos con solo desearlo. Podemos modificar cosas que ya existen, por ejemplo, convertir la arcilla y la paja en ladrillos, pero no podemos crear cosas de la nada. Hagamos lo que hagamos, simplemente tenemos que aceptar los hechos de la naturaleza. No tiene sentido negarlos o culparlos de nuestros fracasos, simplemente están dados. Pero los hechos que resultan de nuestras elecciones no están dados. Pueden ser juzgados como buenos o malos, y deben serlo si queremos elegir sabiamente en el futuro. El rechazo a la realidad. Pasar por alto esta diferencia conduce a profundos errores. Para empezar, se queja Rand, mucha gente asume que los productos de la elección humana, la cultura política, por ejemplo, no pueden cambiarse. Así que se ven arrastrados a un conformismo sin sentido, siguiendo la norma, la multitud o al dictador. Otros, conocidos como idealistas, como el filósofo griego Platón, imaginan que el mundo está controlado por, o es una mera sombra de, algo sobrenatural. Esto lleva a algunos a creer que podemos cambiar la realidad a través de nuestros sentimientos, deseos u oraciones. Pero esto es una fantasía, se queja Rand. Supone que la conciencia, o el espíritu, es primordial. Ignora los axiomas básicos de la realidad. Y como no se basa en la razón, conduce a contradicciones. También están los materialistas, como el pensador político alemán Karl Marx y el psicólogo conductista estadounidense B.F. Skinner, que aceptan los hechos pero niegan el papel de la conciencia, considerándola una ficción mística o un mero subproducto de la actividad física del cerebro. Pero, según Rand, sin conciencia, sin conocimiento, no tendríamos ninguna comprensión de la realidad. No es fácil conseguir una comprensión válida de la realidad. Pero nos ayuda mucho si entendemos el proceso y el método que debemos adoptar para hacerlo. Y esta es la segunda vertiente de la filosofía de Rand.